Dos lacionados de consideración dejó como salvo el encontronazo de un auto compacto y una motocicleta, la cual quedó completamente destrozada en la localidad de Nunkiní, cuando un motociclista no hizo su alto y se estampó en contra de un carro. Los ocupantes de la motocicleta se llevaron la peor parte y fue necesaria la atención de paramédicos para trasladar a los heridos a un hospital.